Bienvenidos al primer minicurso de la nueva serie de nuestro canal enfocada a proporcionar información relevante sobre temas actuales para que puedas desarrollarlos ya sea de manera personal o en tu organización. El primero de estos temas es el mentoring. Y antes de entrar a detalles sobre qué es esta metodología o esta aplicación, vamos a platicar un poco de los objetivos. En el transcurso de este curso o minicurso vamos a conocer los conceptos básicos para poder desarrollar un programa de mentoring, ya sea que lo quieras hacer con alguien de tus círculos de influencia más cercanos o que quieras establecerlo de manera más general y global en la organización que te encuentres. Este es el contenido que vamos a ver en el curso y recuerda que afortunadamente al estar viendo un video lo puedes pausar en cualquier momento. Pero te vamos a describir, aparte de qué es el mentoring y qué es lo que pretende, unos estudios de caso que van a estar muy interesantes y también cómo se realiza una implementación completa de mentoring. Recuerda que es un minicurso y lo vamos a ver de manera muy breve, pero esto te va a proporcionar una guía muy interesante por si quieres ahondar mucho más en el tema. Antes que nada vamos a ver cuáles son los retos actuales en el desarrollo del personal. Y por si estás un poco oxidado en el tema o eres muy joven y apenas estás adentrándote a esto, recuerda que el concepto de desarrollo del personal se refiere a todas aquellas actividades que están dentro de los procesos o programas en los cuales cada organización, o inclusive lo puede hacer uno de manera individual, desarrolla, aumenta y mejora las habilidades y competencias de los colaboradores que están a su alrededor o que están dentro de la organización. Entonces para que exista un desarrollo del personal tiene que haber una mejora de habilidades y competencias en el rendimiento general. Y esto es muy importante cuando estamos hablando de mentoring. Y es por eso que antes de entrar a la parte teórica y a la implementación de un programa de mentoring, te voy a recomendar que leas el artículo que tenemos en la descripción de este video y que se llama Nuevos Retos Formativos para Recursos Humanos. Es un artículo muy interesante desarrollado en España y que nos da desde una perspectiva que no tiene mucha antigüedad, un artículo del 2012, qué es lo que está sucediendo a nivel global con respecto al desarrollo de las personas. Esto te va a dar una perspectiva muy amplia y muy interesante de por qué es necesario realizar mentoring o un programa de mentoring. Entonces analiza el artículo y reflexiona sobre los retos de desarrollo ya sea en tu empresa o a nivel personal. Y ahora sí, entrando al tema, el mentoring lo podemos definir como un proceso de desarrollo de personas. Y aquí está la clave, es desarrollo de personas. Y se forma por la interacción entre dos individuos. Uno que le vamos a llamar mentor, que es una persona de mucha experiencia, y otra que se le puede llamar pupilo o mentorizado, que es aquella persona que necesita un desarrollo personal y profesional. Y el mentor tiene que invertir tiempo, energía y conocimientos para poder desarrollar al pupilo o mentorizado. Básicamente esa es la descripción del mentoring. ¿Qué es lo que pretende? Son dos conceptos fundamentales. Liberar el potencial de la otra persona, del pupilo, y que el mentor transfiera el know-how, transfiera su conocimiento sobre cómo desarrollar alguna actividad o un grupo de actividades al mentorizado. Nada más no te vayas a confundir con el coaching y más adelante vamos a ver algunas diferencias, porque ese know-how no se refiere a una experiencia práctica en una habilidad, un conocimiento específico como podría ser manejar o utilizar la computadora, sino que es su experiencia de vida. Porque el concepto del mentoring es que tienes que ayudar a desarrollar a la persona, pero de una manera integral, compartiendo sobre todo tus experiencias. ¿Y cuáles son esas diferencias que comentábamos anteriormente entre coaching y mentoring? Esta tabla te puede ayudar a discernir cuáles son las diferencias principales. En cuanto a los objetivos clave, el coaching se enfoca a corregir comportamientos y entrenar en nuevas habilidades. Y un ejemplo muy sencillo está en la cuestión de los deportes. Quiero, a lo mejor, yo nado, quiero mejorar la forma en que realizo mis movimientos para nadar y contrato a un entrenador personal, a un coach, para que me enseñe a tener una mejor técnica para nadar. Si estamos hablando de la empresa, a lo mejor yo necesito un coach que me enseñe a cómo hacer presupuestos de manera más efectiva. Pero el mentoring da apoyo y guía personal en el crecimiento del pupilo, en el crecimiento del mentorizado. Y aquí la diferencia es que el mentoring es algo mucho más integral, es algo más profundo. En cuanto a la iniciativa, el coach dirige el aprendizaje y en el mentoring es el pupilo el que está a cargo de su aprendizaje. El pupilo es el que, de alguna manera, jala al mentor. Y en el coaching, el coach es el que empuja al aprendiz. En cuanto al aspecto de voluntariedad, el coaching no es necesariamente voluntario porque si tu jefe ve que tú necesitas alguna capacitación o preparación técnica en algún aspecto relacionado a tu trabajo, te puede asignar un coach aunque tú no quieras. Y ese coach, como decimos aquí en México, te va a estar pateando. Pero en el mentoring tiene que ser algo totalmente voluntario y por ambas partes. En cuanto al foco, el coaching se enfoca a problemas inmediatos y de aprendizaje de acuerdo a las oportunidades que están surgiendo. Pero el mentoring se enfoca al desarrollo de la carrera profesional. Esto es, como te comentaba, una visión mucho más integral y que está enfocada a largo plazo. Los roles, el peso está en lo que dice el coach, en el coaching. Y en el mentoring, al ser una relación mucho más profunda que tiene más que ver inclusive con las emociones, pues es muy importante escuchar, proveer modelos, hacer sugerencias y facilitar conexiones. Tiene que haber un link, un enlace entre el mentorizado y el mentor. La duración, como lo comenté previamente, en el coaching puede ser de corto plazo, aprender o dominar una habilidad muy específica. Y en el mentoring es algo a largo plazo. Los procesos de mentoring pueden tardar años, inclusive, dependiendo el nivel de desarrollo que quiera alcanzar la persona que quiere ser mentorizada. Las relaciones, que es el último aspecto de esta tabla, en el coaching, el coach sí puede ser jefe de la persona que es coacheada, pero en el mentoring no. No debería de estar en la cadena de mando. Y aquí puede surgir un poco de polémica, pero en un ejemplo muy sencillo, si yo tengo de mentor a mi jefe, imagínate que le quiero pedir recomendaciones o experiencias sobre cómo evadir alguna responsabilidad o, simple y sencillamente, de que no me gusta mi trabajo, ¿qué es lo que puedo hacer? Pero a un nivel mucho más profundo, no nada más de una crítica superficial. Si mi jefe es mi mentor, se puede entrar en un conflicto de intereses. Es por eso que el mentor tiene que ser alguien que no esté directamente en la cadena de mando del mentorizado. Y estas diferencias te van a ayudar a discernir cuál es lo que a ti te conviene más, tanto para tu organización, como para ti en lo personal, si es que quieres tener un mentor en algún momento. Eso que tenemos aquí es el ciclo del mentoring, que empieza por definir una necesidad en la parte superior. Yo defino una necesidad desde el punto de vista de que quiero ser mentorizado, quiero tener un mentor y quiero ver en qué parte de mi vida, desde el punto de vista profesional o personal, quiero crecer. Y esto me lleva a seleccionar al mentor correcto, porque dependiendo en qué quiera crecer, es la persona que puede ser mi mentor. Y haciendo una pequeña pausa, este ciclo del mentoring no tiene nada que ver con un proceso de implementación de un programa de mentoring. Son solamente los pasos que se siguen para poder tener el concepto de mentoring de una persona a otra. Bueno, selecciono mi mentor correcto, establezco metas y propósitos, y esto es muy importante, porque es la única manera de poder revisar si existe crecimiento o no. Y el mentor me va a ayudar a encontrar las facultades, las voluntades, o mejor dicho, la motivación que necesito para poder alcanzar mis metas a través de compartir sus experiencias. Y algo muy importante es que entre ambas partes formamos una estrategia de comunicación, donde tiene mucho que ver la retroalimentación. Saber si esto de cumplir con mis metas, encontrar la motivación, obtener ese crecimiento, está funcionando o no. Y de ahí regresamos al inicio, que es adaptar las necesidades de acuerdo al crecimiento que ya he tenido. A grandes rasgos, este es un ciclo de mentoring. Y antes de pasar al proceso de implementación, lo que te sugiero es que también en la descripción veas el caso de Sun Microsystems, una empresa que ya estableció procesos de mentoring, y donde se hizo un estudio cinco años después de que este proceso había iniciado, y donde se pueden observar cosas muy interesantes. Una vez que leas el caso, el artículo a través del enlace de internet que te proporcionamos en la descripción, te sugerimos que contestes estas dos preguntas. Puede ser en equipo y sería lo ideal que lo puedas reflexionar con otra persona, pero también lo puedas hacer tú solo. Lee las preguntas, las reflexionas, y las contestas. Porque el caso de Sun Microsystems es muy particular con respecto a los objetivos planteados en un inicio y lo que el programa de mentoring les dio en el largo plazo. Porque el estudio, como te comenté, fue desarrollado o fue medido cinco años después de que el proceso había iniciado. Entonces, lees el caso, lo analizas, y una vez que lo hagas, ya puedes pasar a la etapa de los componentes del programa de mentoring y sobre todo a la parte de cómo implementas un programa de estos. Esta pirámide nos dice cuáles son los componentes del programa y parte de abajo hacia arriba. Tenemos que identificar las metas y obtener apoyo de la parte de la dirección y de los stakeholders. Identificar mentores y pupilos, hacer el diseño del programa, implementarlo y evaluarlo. Y vamos a ver cada una de esas etapas de manera individual. Así que vamos a ver cómo se implementa un programa de mentoring. Y la manera más sencilla en la que vi que esto podía funcionar como minicurso, algo muy, como se dice, en la administración de proyectos fast track, haciéndolo de manera breve y muy puntual, es con las siguientes preguntas. Cuando quiero identificar mis metas, tengo que pensar en qué logros organizacionales me interesaría recalcar. Y esto es si quiero implementar un programa dentro de mi organización. y los bullets que tenemos ahí son únicamente un ejemplo. A lo mejor quiero transmitir el conocimiento, elevar el compromiso, elevar la productividad. Como puedes ver, yo puedo identificar cualquier meta. Puede ser algo muy tangible, como mejorar la productividad, o puede ser algo un poco más complicado de medir, como sería el compromiso. Pero en ambos casos, yo tengo que definir qué es lo que quiero mejorar. Obviamente, si yo quiero tener un mentor y es algo exclusivamente entre dos personas no tiene que ver la organización, también tengo que definir, como lo habíamos visto en el ciclo, qué es lo que quiero mejorar. Tengo que preguntarme si la cultura de mi organización permite tener mentores, porque tal vez no es algo factible, y primero tengo que ver si existe o si existiría esa voluntad de algunas personas de ser mentores, porque recuerda que esto es 100% voluntario. Y tengo que ver cuál sería el equipo de stakeholders. Y si no estás muy familiarizado con este concepto que tiene mucho que ver con la administración de proyectos, los stakeholders son aquellas personas que no tienen un puesto jerárquico necesariamente, pueden tenerlo o no, pero que están completamente interesados en el resultado de cualquier proyecto que tú quieras implementar. Por ejemplo, aquí en México, y es probable que en varios países de Latinoamérica, de España, me consta que es algo similar, pues existen los sindicatos y los sindicatos tienen muchísima injerencia entre lo que se puede hacer o no en las organizaciones. Entonces, un stakeholder es el líder sindical, porque aunque no pertenece activamente a la empresa, si el líder sindical quiere echar abajo tu proyecto, lo puede hacer. Y si te quiere ayudar, puede ser un aliado muy importante. Entonces, tienes que identificar a este tipo de personas, pueden ser líderes informales, por ejemplo, y tienes que meterlos al barco antes de comenzar el proceso de implementación para asegurarte de que no vas a tener conflictos adicionales a los que naturalmente surgen a implementar cualquier tipo de proyecto. Y si es necesario, tienes que establecer un presupuesto. Aunque al ser voluntario, pues por lo general en los programas de mentoring los presupuestos tienden a ser muy bajos. Después de que identificas tus metas, vas a identificar mentores y pupilos. Y estas preguntas te pueden ayudar. ¿Cuál es la población de pupilos? O sea, ¿cuál es tu población meta que estás buscando servir y por qué? El caso, si ya leíste el caso de Sound Microsystems, una disculpa, puede ser muy interesante que veas cuál era su público objetivo y después de un tiempo qué fue lo que encontrar. Tienes que pensar en cómo sería el pupilo ideal. Y obviamente podemos hacerle una carta a Santa Claus, a Nicolás o como le quieras llamar desde el punto de vista de que quiero personas que quieran crecer. Pero es algo que tienes que reflexionar. Y también cómo sería el mentor ideal. Y yo lo que te sugiero es que no pongas a la persona perfecta sino que simplemente te enfoques en alguien que tenga experiencia y la quiera compartir. Y que no te esté poniendo trabas como que quiero más dinero, quiero que me regales vacaciones, quiero que me des muchos incentivos si dedico mi tiempo a enseñar a otros. El mentor lo tiene que hacer de forma voluntaria y alguien que realmente quiera ser mentor en la mayoría de los casos podría o debería de hacerlo de forma gratuita. Y eso sería un reto encontrar personas así. Para el diseño del programa lo dividí en dos partes porque son varias preguntas y obviamente tenemos que pensar en cuánto va a durar el programa. Y cuánto va a durar el programa se refiere a en qué momento vamos a reiniciar el ciclo, cuándo vamos a revisar si hemos tenido crecimiento o no y volver a comenzar a definir necesidades. Puede ser de manera anual o semestral. Eso es lo que más te recomiendo para que sea sencillo. En algunos casos podría ser bianual, depende mucho de tu organización y de cuáles sean sus ciclos de mercado o sus ciclos de negocio y eso es algo que te lo dejo para el análisis. ¿Quién sería el responsable del diseño, implementación y evaluación? No necesariamente tiene que ser recursos humanos aunque por lo general cae en esa área. ¿Cómo se va a evaluar? Pero eso lo dejamos para las últimas, bueno, la última parte del proceso de implementación que es la evaluación y cómo los vas a vincular a los pupilos y mentores desde el punto de vista de cómo se van a encontrar. Simplemente los vas a llamar y los vas a reunir y los vas a sentar uno frente al otro o vas a utilizar alguna otra estrategia para que se conozcan. En la segunda parte tienes que pensar en qué contenido necesitas desde el punto de vista de que tienes que enseñarles a ambas personas cómo es el proceso de mentoring. Tienes que darles tiempo para que se conozcan mejor y por ejemplo podría ser presentación de currículum. Son algunas ideas nada más. ¿Cómo se va a entregar el contenido? A través de conferencias de internet, algún programa de software especializado y el contenido se refiere al conocimiento de una persona a otra porque no nada más o no necesariamente tienen que ser entrevistas forzadas. Puede haber una pregunta a través de correo electrónico y tienes que proporcionarle herramientas que faciliten al mentor a que se pueda comunicar con el mentorizado. No necesariamente tienen que ser entrevistas cara a cara o pláticas cara a cara. En algunos casos podemos definir que se pueden reunir una vez cada dos meses en un lugar específico de tu empresa si tu empresa lo permite. puede ser una vez cada mes y por una o dos horas. Tampoco significa que tienen que estar todos los días acudiendo los mentorizados con el mentor para pedirle su opinión. Esto se hace de manera programada y en tiempos muy específicos. De esta forma un mentor que quiera atender a más de un pupilo o mentorizado lo podría hacer. Para implementar el programa aquí hacemos dos preguntas muy sencillas pero realmente aquellos que han atravesado un proceso de implementación de cualquier proyecto saben que es un reto mayor. Pero todo tiene que ver con que si yo tengo un plan bien establecido y como dice el tercer bullet de la primera pregunta si tengo un cronograma detallado o sea si planeo muy bien qué es lo que tengo que hacer lo único que tengo que hacer es ejecutar ese plan ver cómo funciona y hacer correcciones y sobre todo pensar en qué apoyo necesito si es que yo voy a implementar el programa para poderlo realizar con éxito y pedirlo con anticipación. Si yo quiero evaluar el programa tengo que pensar muy bien qué elementos claves son los que quiero evaluar y si recuerdas al inicio mencionábamos que podíamos evaluar por ejemplo el nivel de compromiso o la mejora del compromiso en las personas como algo muy intangible y que a lo mejor te va a dar un poco más de problemas de medir pero se puede medir y también se puede evaluar aspectos un poco más tangibles relacionados con los números como la productividad entonces cosas que tienes que evaluar aparte en el desarrollo del programa de mentoring es si se incrementa el número de participantes de un periodo a otro de un semestre a otro de un año a otro si el comportamiento dentro del programa es el adecuado y los resultados generales a nivel organizacional por ejemplo como tenemos ahí si yo quiero medir retención de talento como una de mis metas pues yo tengo que definir cuáles son los indicadores clave que están relacionados con esa meta principal que yo quiero mejorar entonces con retención de talento yo puedo tener y aquí solamente son tres ejemplos los índices de retención de personal satisfacción de los empleados y el nivel de compromiso que tienen los empleados si yo tengo estos tres indicadores puedo ver si esa meta más grande que es la retención de talento se está cumpliendo de una manera adecuada o no el enfoque o el reto es que tú tienes que darle un valor a los resultados de tu programa de mentoring de tal manera que puedas ver si el proceso de interacción entre un mentor y un mentorizado realmente está funcionando si tú lo estás haciendo de manera individual tienes que establecer si ese mentor realmente te está ayudando a cumplir tus metas dependiendo cuáles sean las metas que hayas querido tener o que hayas escrito de manera de manera directa de tal forma que puedas ver si hay crecimiento o no como conclusiones generales si tú aplicas un programa de mentoring y esta aplicación resulta exitosa tiene muchos beneficios tanto en tu persona como en la organización ya que el personal se siente más positivo participativo e integrado se aumenta la productividad cosas como el rendimiento la motivación depende muchísimo como hayas enfocado el programa favorece definitivamente el clima organizacional y puedes formar habilidades técnicas y directivas en diferentes personas y algo muy interesante es que tú puedes tener un directivo de alto nivel que de todos modos necesite un mentor esto no significa un programa de mentoring no es para personal no es exclusivamente para personal de primera línea como podrían ser obreros supervisores secretarias asistentes sino que el programa de mentoring es para cualquier persona que necesite un crecimiento independientemente del puesto jerárquico que tenga y eso es algo muy importante que tienes que tomar en cuenta y obviamente si el programa está funcionando muy bien como último punto de esta diapositiva se optimiza la selección y desarrollo de nuevos talentos porque cada vez la organización está mucho más enfocada en qué tipo de personas son las que necesitan e inclusive se pueden involucrar a los mentores a las personas de mayor experiencia para que ayuden en el filtro del personal de nuevo ingreso porque ya saben qué es lo que se está buscando lo ideal es que el mentoring pudiera ser incorporado de alguna manera como parte de la estrategia de desarrollo de las personas de hecho nosotros su servidor para ser más específico dentro del programa de evaluación de desempeño que hay una lista de reproducción en el canal enfocada en eso se maneja un proceso de mentoring muy básico cuando se tiene que dar la retroalimentación de tal manera que la persona que analiza el desempeño pueden ser de personas o de otras personas dentro de la organización guía y facilita cómo debe de darse el crecimiento o qué aspectos se deben de mejorar entonces un programa de mentoring puede ser un complemento muy interesante a un programa de evaluación de desempeño y algo muy importante que tenemos aquí y esto solamente como una referencia y tú sabes que por lo menos con respecto a lo que tenemos nosotros aquí en México pues hacemos mucha referencia a las estadísticas que vienen de Estados Unidos porque allá están muy acostumbrados a medir prácticamente todo y tenemos que más del 70% de las 500 empresas de la revista Fortune están implementando o han implementado programas de mentoring entonces esto es algo que funciona que obviamente de una empresa a otra puede variar con respecto a cómo fue implementado las metas que están tratando de lograr pero funciona es algo muy muy común con las con las empresas sajonas por decirlo de alguna manera y sería muy interesante que cada vez esto exista más en empresas latinoamericanas así que no me queda más que darte las gracias espero que esta revisión rapidísima en este curso express sea de interés para ti y no olvides estar muy al pendiente del canal porque vamos a estar subiendo de manera periódica más cursos rápidos como este muchas gracias por tu atención y nos vemos en el siguiente video hasta luego